¡Critica! ¡Critica! Las protestas en favor de estos detenidos de Grecia. Teniente cercada por la Policía Nacional y llegó a las Ramblas al de 5 minutos de entrar en una carga brutal, o sea que este movimiento no puede morir. Otra vez, sintonizas con nosotras, hay realidades a gritos que creen que no se escucha, las ondas que desnudan su estructura, que te enfrentan al problema, al problema de la duda. Crítica tu mirada, crítica con tus palabras, crítica tu esperanza, que te vuelan grita, tu crítica, resistencia al silencio. Crítica tu mirada, crítica, resistencia al silencio.